Como ven estas son las funciones del riff Esta 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 El disco Condiciones Todo bien Esta bien Todo esta bien Esta bien Esta bien Los rayos también Esta bien Esta Todo bien Y pues debe pasar unos 3 kilos A lo mucho Unos 3, 2 y medio Es de rodada 29 de la marca Genesis Esta 29 Aerodinámico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y pues ahí esta el ring Condiciones Condiciones Pues ahí está Y pues ahí esta eso sería todo es de aluminio